En términos de la posibilidad por parte del gobierno de allanarse a excluir a los menores, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país de la agenda corta respecto del control de identidad. Hemos señalado desde el primer trámite constitucional cuando no dimos personalmente nuestro voto para ese control de identidad y hemos insistido en ello categóricamente, permanentemente, creemos que si a eso le sumamos el que se elimine la posibilidad de detención, da lo mismo cuantas horas en un cuartel policial por no portarse de una identidad, eso no puede ser sancionado, el no portarse de una identidad, se requiere un pronunciamiento del gobierno respecto de los juicios en ausencia que se dan por la vía de la prueba sin imputado, las lesiones sin lesiones, en el caso de carabineros, la denominada ley Mordaza, respecto de la que no hay un pronunciamiento todavía y creemos que aun cuando es y ha sido una iniciativa de los senadores, el gobierno debe tener posición sobre el particular porque personalmente no voy a dar mi voto a un informe que vaya a la sala después de mixta si alguno de esos elementos, ley Mordaza incluido, está presente en ese informe.